Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública. Me complace conectarme con todos ustedes. Soy Giseta Arellano. En esta ocasión y en todo lo que se relaciona los preparativos, la debida información, para que usted aclare todas las dudas que tenga en relación además al COVID-19, me acompaña un especialista de reconocida trayectoria, es el doctor Rafael Zaragoza. Él es alergólogo, inmunólogo, él es el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Médicos Alergistas. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes a toda tu audiencia. Qué bueno poder contar con usted además para aclarar dudas que se multiplican a medida en que avanzan los minutos y las personas sienten más cerca la realidad, la posibilidad de realmente vacunarse o no contra el COVID-19. Sin embargo, si hay un tema que ha dado mucho de qué hablar es acerca de las alergias, si las personas que son alérgicas o no pueden o deben vacunarse y en qué casos estaría permitido o en cuáles sería contraproducente. Sí, verdaderamente las alergias no son una contraindicación para vacunarse. Las situaciones que se vieron en los pacientes, creo que fueron dos pacientes en el Reino Unido, fueron pacientes extremadamente alérgicos que no estaban controlados a ese momento, que eso es diferente. No padece de alergias severas y no está controlado. Y tuvieron unas reacciones anafilactoideas o anafilácticas, pero ellos todos tenían autoinyectores de adrenalina, así que revirtieron y no tuvieron mayor consecuencia. Pero la alergia per se no es una contraindicación, porque esta vacuna particularmente es una vacuna bastante inerte en el sentido de que no tiene proteínas particulares que nos sensiticen y es una vacuna novel que no se han puesto personas anteriormente. Así que no existe una memoria inmunológica reactiva, porque usualmente tiene que haber una exposición primaria para desarrollar una respuesta de tipo alérgico, pero no es una contraindicación. En el peor de los casos, si fuera alguien que fuera extremadamente sensitivo y tenga un historial de reacción a múltiples vacunas y no esté seguro, pues tiene que hablar con su especialista para poder hacer pruebas de sensitividad, pruebas que se hacen tipo de alergia base con la misma vacuna y se evalúa si existe una reactividad inmediata o una alergia inmediata y obviamente pues subsiguientemente después de inmunizarse se sabrá si hay algún tipo de reacción tardía. Desde el punto de vista de reacciones alérgicas o de hipersensitividad, que las clasificamos como reacciones exageradas o reacciones sistémicas, siempre va a haber una reacción, un defecto secundario leve que se está describiendo pues desde reacciones leves en el área de la vacuna a un cuadro con diferentes síntomas de tipo influenza, pero no una influenza completa y que resuelven en periodos entre 6 y 24 horas o con mantenimiento de analgésicos mínimos. Así que eso es algo típico, es algo que uno ve con múltiples vacunas, pero es algo cuando usted está, como yo digo, cucando o estimulando el sistema inmunológico, que es de esperarse, ¿verdad? Si le ponen algo que obviamente pues tiene placebo, pues usted no le va a dar ningún tipo de reacción, pero no estamos haciendo nada, no estamos estimulando el sistema en ese sentido. ¿Cuánto tiempo después de que una persona resulta alérgica a un medicamento tiende a hacer reacción, doctor? Bueno, las reacciones típicas son de tipo de hipersensitividad inmediata, tienden a verse en los primeros 0 a 20 minutos. Puede haber un porciento más que añada quizá 10 minutos más, pero en las estadísticas de reacciones de tipo de hipersensitividad, por lo menos en inmunoterapia, es raro que añada mucho más al porciento, más de 30 minutos. Sí hay otro tipo de reacción, que es una reacción ya tardía, que puede entrar entre 6 y 18 horas más tarde, que envuelve otra parte del sistema inmunológico, pero ya es un tipo de reacción un poquito más atípica, en cuanto a, no el típico reacción que sea de alergia típico, sería roncha, picor, enrodecimiento en el área, ¿verdad? Podría haber o no síntomas del tracto respiratorio alto como rinitis, como síntomas de faringitis, como asma. Algunas personas pueden ser que experimenten algún disturbio de índole gastrointestinal, ya sea como cólico o ganas de, o sea, diarrea o vómito o náuseas, que son un poquito más atípicos. Estos otros síntomas tardíos ya envuelven quizá altralgia, dolores en las articulaciones, algún tipo de fiebre, cambios de inflamación más profunda y algún tipo de envolvimiento en el sistema de coagulación que puedan producir algún tipo de vasculitis o algún tipo de petequia o algún tipo de cardenales, ¿verdad? Que es mucho menos probable, pero ese sería el tipo de reacción tardía. El de inmediata, pues nosotros debemos esperar entre 0.20 minutos, 0.30 a lo más. Y a partir de ahí, pues verdaderamente no esperar mayor consecuencia en este tipo de vacunas. Quizás cuando uno se ponga en la segunda, el boost, ¿verdad? Esta primera es un priming, que llamamos la vacuna de RNA que han salido de Pfizer, pues el boost se debe poner a los 21 días. La vacuna que va a salir o que le den también la indicación de Moderna, pues el boost debe ser a los 28. Quizás en esa segunda vacuna, en ese boost, usted ve algo más de estos efectos tipo influenza, tipo catarros leves que puedan durar entre 6 y 24 horas y que deben de resolver con tratamientos sintomáticos como alguna acetaminofén o algún tipo de antihistamínico con analgésico, ¿verdad? Doctor, ¿cada cuánto tiempo deben las personas realizarse exámenes para saber a qué son alérgicos o no? ¿Es probable que una persona quizás en su niñez o en edad temprana no haya desarrollado alergias y le ocurra de adulto? Sí, se recomienda que por lo menos uno espere 3 años para tener definición de ese primer cuadro y quizás después con los cambios de adolescencia repetir, porque hay alergias que cambian, ¿verdad? Esto es algo que hoy día es dinámico, cambia, no es estático como se presentaba antes. Y nosotros hemos visto cuando vienen ciertos cambios, ciertas remodelaciones en el cuerpo humano, tanto como los cambios de preadolescencia, adolescencia, como ya los cambios de menopausia, etc. Son cambios grandes en el cuerpo y ahí puede haber resurgimiento de nuevas alergias. Igualmente, si ya los tres o a temprana edad se ha afianzado una alergia, es muy probable que se quede con esa persona por un tiempo prolongado. Ya el concepto de que si se va, pues es a temprana edad. Si uno ve que esa alergia va disminuyendo y desaparece o entra en remisión, pues esos cambios ocurren ya temprano. Pero uno debe hacerse, por lo menos, si hay un historial familiar de alergia, si uno ha tenido una reacción particular de alergia, pues yo recomiendo de dos a tres veces en la vida hacerse ese tipo de pruebas para tener una certeza de esos cambios dinámicos que ocurren. Qué importante saber esta información, sobre todo cuando hay tantas notas en internet que no siempre están acreditadas a un especialista y que se refieran a posibles reacciones en las que las personas le toman cierto temor y desconfianza a realmente atreverse o no a vacunarse contra el COVID-19. ¿Por qué sería importante vacunarnos, doctor? ¿Y en qué se traduce esto en el sentido de salud pública? Bueno, es importante porque, como dices, sí está habiendo mucha desinformación en los medios en cuanto a las alergias. Yo siempre le digo a los pacientes, primero que nada, pues usted tiene que saber y preguntar a fuentes que sean confiables de qué se trata la vacuna, qué componentes tienen, cuáles son los activos, cuáles son los posibles excipientes inactivos y potencialmente, de acuerdo al historial de cada cual, que varía, si potencialmente podría reaccionar. Si ese es el caso y es una persona que tuviera un precedente tanto de alergias como de algún tipo de reacción a vacunas, fue pre-evaluar primero con la misma vacuna o los ingredientes tanto activos como, más que nada, los excipientes inactivos. Hacer pruebas y definir, mire, efectivamente, tienes o no, y ver si el paciente fuera candidato a otro tipo de vacuna o tuviéramos que desensitizarlo en algún momento. Porque es importante que eso también puede ser una alternativa de tratamiento que uno pueda descargar o desensitizar a esa persona para poderla vacunar, ¿verdad? La importancia que esto tiene es que con la anticipación que hay con esta vacuna y la preocupación que hay con el COVID, uno tiene que pensar, yo lo primero que le digo al paciente es que en términos de salud pública piense que hay más riesgo, ¿qué es más seguro, una vacuna o coger el COVID? ¿Verdad? El COVID, yo le he dicho a todos mis pacientes que es una ruleta rusa. Usted no sabe cuándo le va a tocar a usted la bala, debido a que sabemos que es una variante de carga viral de cierto tipo de amnesia o de inercia que el virus puede causar en el sistema inmunológico y la condición de ese sistema inmunológico en diferentes etapas de la vida. Así que son múltiples factores los que pueden transmitirse en que esa persona tenga un COVID sintomático muy severo y es una exposición que no vale la pena ante una vacuna que tenemos que es segura. Disculpe. Pero desde el punto de vista de salud pública es demitizar o no demonizar la vacuna porque una vacuna que es una tecnología nueva, que es segura, que es limpia porque no tiene nada del virus y que fuera de las pequeñas reacciones, las pequeñas reacciones sintomáticas que se esperan de cada vacuna, se debe tolerar a medida que pasen los días. siga la literatura, siga las noticias de lo que se está reportando porque más y más confianza se va a coger en cuanto a la seguridad de la vacuna y obviamente cuando empecemos a ver que esas despuntes empiezan a estabilizarse y empiecen a bajar la cantidad de casos, pues vamos a reiterar lo que una y otra vez ha ocurrido en la historia con todas las pandemias grandes que se vienen a controlar cuando la gran mayoría de la población, y entiéndase el 65 o 70 por ciento, están inmunes y eso se consigue de dos maneras, o que nos dé a todo el mundo, que yo no lo recomiendo por la cantidad de mortalidad que estamos teniendo con el COVID, o que nos inmunicemos la gran mayoría con una vacuna que es segura y conteste, ¿verdad? Vea la respuesta que va a tener. Cosas que no sabemos, pues quizás que cuánto va a durar esta inmunidad, porque se está empezando y quizás haya que poner más refuerzos, más dentro de un tiempo prudente, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos ahora a ver a largo plazo. Pero es importante que se sepa que no se han saltado pasos, que desde el punto de vista del FDA en Estados Unidos, estas vacunas se han evaluado entre 30 y 44 mil personas, que no se han recortado, no se han tomado atajos, que se ha evaluado la data como Dios manda, que han venido comités independientes en dos ocasiones, y que los comités votaron abrumadoramente a favor de la vacuna. O sea que si vamos a ver, en el FDA hubo cuatro personas que no estuvieron de acuerdo, y 19 que sí, y las cuatro fue porque pensaban que la edad debería ser 18 años o más, y no 16. O sea, pero que si usted pone que es una de estas de edad que yo como inmunólogo no le veo tanto issue, pues hubiera sido una votación casi unánime o unánime. Entonces es importante que uno vea que eso se ha evaluado bien rigurosamente, que se han seguido los pasos como Dios manda, que el hecho de que se hayan hecho tan rápidas es porque a propósito se invirtieron unos 10 a 15 millones de dólares para acelerar todo esto, que se están usando unas plataformas de tecnología mucho más modernas, que aceleraron la producción y el diseño de estas vacunas, y que a diferencia de estudios anteriores donde los voluntarios a veces se tardaban años en completar la cuota en esta pandemia ha sido bien rápido porque la gente está desesperada y la gente pues quiere saber, y en los estudios pues con la esperanza de que sea lo que le toque el activo, aunque sabemos que en los estudios hay la mitad quizás le tocó el placebo, pero me imagino que también les darán ahora, por haber participado en los estudios, les darán la prioridad de inmunizarse. Y desde el punto de vista mío, y el respeto que yo le tengo al COVID-19 por las cosas, los desarraigos que causan el sistema inmunológico, es para mí crítico que el grueso de la población tenga esa seguridad y se inmunice. Y no esté haciendo mucho caso de lo que está viendo en los medios. Igualmente que descarte que le están poniendo algún chip tecnológico para marcarlos en esa vacuna, porque eso también se ha reiterado y esa vacuna es básicamente la información genética que necesita el cuerpo para el mismo cuerpo producir la espiga del virus, que no es ni tan siquiera el virus, no es ni tan siquiera partículas originales, es que el cuerpo produzca esa espiga que se considera que es el receptor que usa el virus para infectar la célula. Y entonces con esa, al producir esa espiga, el cuerpo produce el anticuerpo que va a pegarse a ese espiga y evitar entonces que el virus de manera severa o que infecte. Doctor, qué importante es aclarar todas estas dudas y más cuando las personas se preparan y hay todo un despliegue, además de especialistas, el acompañamiento en información, porque es un virus Nobel que podría tener, como bien se sabe, quizás algo que logre detenerlo, como han hecho el mundo científico para crear esta vacuna a tiempo, pero que va a recaer en la voluntad de las personas y en una toma de decisión voluntaria, que no es algo impositivo. Así que con más razón debe existir la debida información para que cada quien, desde lo que sepa y considera, pueda tomar la mejor decisión. Sí, yo creo que a la gente hay que presentarle la data como es, la evidencia médica. Trabajamos hoy día con evidencia médica. Ilustrarlos, educarlos bien y que sigan, ¿verdad? Y va a haber gente que, como usted dice, sí, van a tomar esa decisión, quizás van a tomar un paso atrás, van a observar qué pasa, van a ver cómo se tolera, etcétera. Y eso está también bien. Lo importante, tanto el que se vacune como el que no, todavía tenemos que seguir tomando las medidas preventivas, medidas de barrera, medidas de distanciamiento social, etcétera, porque inclusive el que se vacune, esto no es automático, esto es un proceso que le lleva al cuerpo para levantar esa inmunidad y no es hasta quizás la segunda semana de ese bus que se ponga que uno empieza a levantar respuestas y aún así usted tendría que tomar las medidas hasta que el grueso de la población no esté inmunizado, porque de lo contrario no va a seguir expuesto y como hemos hablado, esta vacuna no necesariamente previene que uno se infecte. Lo que previene en gran parte es que a uno le dé una enfermedad severa, que uno termine en un intensivo o en un ventilador. Sin embargo, puede darle ciertos síntomas, pero van a ser mucho más leves y posiblemente la persona no esté ni infectiva, o sea, que no llegue a estar ni ser portador de gran cantidad, ¿verdad? que sea mínimo, pero lo importante con esto es que es un paso, un gran paso a favor del control de esto que está pasando y tenemos que hacer algo, o sea, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente, porque de verdad ya vamos para un año en esto y esto nos ha cambiado la vida, así que parece un un libreto apocalíptico, ¿verdad? Y uno nunca se hubiera situado en verse en esta situación que estamos ahora, pero pasan, ha habido epidemias anteriores, lo que pasa es que han sido controladas y sabemos que esto estaba en cualquier momento podría ocurrir y lamentablemente ha ocurrido, se ha reaccionado, yo creo que ahora es el momento de integrar toda esa información, de pensar bien, de ser bien objetivos y de tomar el paso en los que hayan tenido un precedente, los que hayan tenido una reacción, los que tengan dudas, pues infórmese, están en su derecho de informarse, pero sepan que hay alternativas, sepan que hay varias vacunas que están en desarrollo, uno, dos que se pueden evaluar como pruebas para determinar si efectivamente son o no reactivos y que se tomen unos pasos seguros para la inmunización si es que lo va a hacer y si no, pues que tomen las precauciones de vida hasta que se alcance una inmunidad de rebaño, ¿verdad? Esta inmunidad va a tomar un tiempo aún con con las vacunas preseguritas. Muchísimas gracias por atendernos, doctor. Cómo no. Conversamos con el doctor, conversamos con el doctor Rafael Zaragoza, él es alergólogo, inmunólogo y además de eso presidente de la Asociación Puerto Riqueña de Médicos Alergistas. Siga conectado de la revista de Medicina y Salud Pública, soy Giseta Arellano, síganos también por Twitter y por Instagram como Ya regresamos con más información, hoy es un día importante y usted merece estar informado. Recuerde que somos ciencia y la ciencia es noticia. Será una nueva oportunidad. Gracias.